En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos amigos, en nuestras breves reflexiones sobre el Antiguo Testamento, hemos visto que uno puede ser una persona exitosa, y sin embargo muy frágil. Una persona que tiene muchos logros, y que sin embargo está en un peligro terrible y ni siquiera lo conoce. Esas son las historias que encontramos, por ejemplo, en el caso del Rey David, o en el caso de este hombre tan fuerte, Sansón. Por supuesto podríamos alargar la lista. Un nombre interesante en esa lista sería el Rey Salomón. Salomón, porque el caso de Salomón es todavía más impactante. Salomón es un hombre que tiene una enorme sabiduría, enorme. Descuella en su sabiduría. Y sin embargo, pues nos dice la Escritura, nunca entraron tantos ídolos a Jerusalén como en la época de Salomón. O sea que todo ese esplendor que dejó deslumbrada a la Reina del Sur, a la Reina de Saba, todo ese esplendor, sin embargo, ocultaba, en su brillo engañoso, ocultaba una terrible fragilidad que estaba en el corazón mismo del Rey, en el corazón de Salomón. Yo creo que ya estos ejemplos nos invitan a descubrir la importancia de esto de conocerse uno. Porque también nosotros podemos ser personas exitosas en un cierto sentido. Una pregunta muy interesante para hacerle a un sacerdote es ¿Usted cómo mide el éxito en su desempeño como sacerdote? Posiblemente utilizaríamos indicadores como el número de personas que van a la Santa Misa o personas que se confiesan, en fin. Utilizaríamos algunos indicadores. Y casi siempre esos indicadores tienen que ver con realidades exteriores, como la de David, como la de Sansón, como la de Salomón. Entonces, es un buen momento este para preguntarnos ¿Por qué nos cuesta trabajo conocernos? Y todavía voy a agregar otra pregunta. ¿Por qué le hemos delegado el tema del conocimiento de sí mismo únicamente a la psicología? Y junto con la psicología, la meditación de tipo orientalista. Estaba viendo un artículo publicado el día de hoy en ese portal que muchos conocemos, religionenlibertad.com Un portal que sin duda brinda muchos elementos interesantes para la evangelización actual. En ese portal había un artículo sobre esta moda de meditación que se llama Mindfulness. Mindfulness que se traduce por atención plena o atención total. Es un método de meditación que incluso se está implementando en universidades católicas y en colegios católicos. Porque ese es el tema, que nos meten unos cuantos goles y bajo nuestras narices hacen lo que quieren con nuestras instituciones de la iglesia. Entonces la gente está en el furor de la meditación, incluso en las películas, incluso en la gente que consideramos de éxito según los estándares del mundo. En el mundo empresarial, abiertamente se habla de retiros. Nos vamos a retiros, dicen. No hacen estos retiros, pero hacen sus retiros. Y a veces, por lo menos en mi país, les dan tal cual ese nombre. Nos vamos a retiros. Se van a un lugar tranquilo y llevan sus predicadores. Pero esos predicadores no les van a hablar de la Biblia, ni de conversión, ni del valor de la Santísima Sangre de Cristo. Les hablan de qué? De Mindfulness. Les hablan de meditación. O sea, hay una sed de interioridad. Y hay una sed de conocimiento propio. La gente trata de aclararse. A ver cómo es que soy. Conozco poco. Voy conociendo. Paso a paso voy conociendo más del querido Perú. Pero no puedo hablar con propiedad de este país. Un poco mejor puedo hablar de mi país. En mi país hay todo un furor por los estudios de psicología entre los sacerdotes. A estudiar psicología. Un compañero mío de ordenación estudió psicología. Después se sintió tan feliz en su desempeño psicológico. Que lo que era el sustantivo, ser sacerdote, pasó a ser el adjetivo. De manera que ya él dejó de ser un sacerdote psicólogo. Y pasó a ser un psicólogo que decía algunas misas. Y después dejó las misas y dejó todo. Entonces hermanos, uno se pregunta, ¿por qué nosotros hemos soltado estas realidades tan nuestras? ¿Qué es lo que quería San Ignacio con sus ejercicios espirituales extensos? Algo como lo que estamos intentando aquí. Y luego nos vamos a asomar a las grandes tradiciones de San Agustín, de Santa Catalina de Siena. ¿Por qué nosotros hemos soltado estos temas y los dejamos en manos del budismo, en manos de la meditación Zen, en manos del Mindfulness? Fíjate que es una gran contradicción. Nuestra época tiene a la vez una exterioridad que embriaga y una interioridad que distrae, que desvía. De manera que ni adentro ni afuera pareciera encontrarse el camino hacia el Señor. ¿Por qué nosotros vivimos en la superficie, vivimos en la superficialidad, pero cuando buscamos la interioridad, muchas veces la buscamos o aferrados únicamente a las herramientas de la ciencia, que dentro de su respectivo campo, por supuesto que es útil y buena, o si no nos vamos a otras tradiciones orientalistas. Así que la pregunta que queremos abordar en esta reflexión específica es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo conocernos? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dificulta que nosotros tengamos una verdadera vida interior? Porque de lo que se trata finalmente es de eso. Una profunda vida interior, arraigada, sólida. Algo que permanezca en nosotros más allá de un cambio de parroquia. Algo que permanezca en nosotros más allá de un cambio en la salud, en los amigos. Más allá de una crisis. Cuanto más profundas sean nuestras raíces, indudablemente, mejor podremos resistir las distintas circunstancias de la vida. Gente que a veces nos quiere mucho y nos da la espalda. O tal vez oportunidades que no llegan. O tal vez quebrantos en la propia salud o en nuestro ánimo. Todo ello requiere de nosotros una sólida vida interior. Y esa sólida vida interior pasa claramente por eso que hemos llamado el mapa. El mapa interior, ese conocimiento de nosotros mismos. Pero sin limitarnos a los elementos psicológicos. Y quiero insistir, no tengo nada contra la psicología como tal. Lo que tengo en contra es contra la exaltación de la psicología como si fuera la respuesta a todo. Hubo un momento en mi comunidad en que el discernimiento vocacional estaba casi en manos de los psicólogos. Eran los psicólogos los que decían que frailes servían y que frailes no servían. Entonces, no estoy en contra de la psicología dentro de su propio campo. Pero esa exaltación está mostrando que queremos tapar un vacío con algo. La palabra meditación es una palabra que a mí me duele mucho porque... Ya tengo un poco más de 50 años de edad y en mi infancia... La palabra meditación todavía tenía sabor cristiano. Meditaciones era una palabra que a uno, a mí en mi caso, de niño a mí me sonaba a las reflexiones, predicaciones, lecturas espirituales. Pero ya ahora ponga usted en cualquier buscador de internet, meditación o meditation. Ponga ahí y verá que inmediatamente que le sale. Gente con los deditos así, flor de loto, mente en blanco, repetición de mantras. Hermanos, estamos perdiendo esa pelea. Estamos entregando el vocabulario cristiano a la nueva era. Estamos entregando el vocabulario cristiano al orientalismo. Hay cosas buenas en las tradiciones de otras religiones, nadie lo duda. Ya dijo San Justino, existe la semina verbi. Pero primero lo primero. Y la meditación cristiana siempre es gravitar en torno a Jesucristo. Y la meditación cristiana siempre tiene como punto de partida la palabra divina. El punto de partida de la meditación no es la mente en blanco. Es la mente llena de logos. Vuelve la pregunta. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? El Señor Jesucristo ya nos da una pista en el Santo Evangelio cuando nos dice que aquella semilla en la parábola del sembrador, aquella semilla que cayó entre zarzas, empezó bien, pero luego crecieron las zarzas y la ahogaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a presentar algunos factores que parece que militan en contra, en contra de una verdadera meditación cristiana y de un verdadero conocimiento en nosotros mismos. No un encierro en nosotros mismos. Estamos hablando aquí de un solipsismo. No se trata de que cada uno se encierre y se dedique a la contemplación del ombligo. No es encerrarnos en nosotros mismos. Es ese conocimiento como segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ese hombre eres tú. Es el redescubrimiento de nosotros a la luz de Dios. Esa definición, si la quiere escribir, nos aclara muchas cosas. Llamamos conocimiento de sí mismo en perspectiva cristiana, el redescubrirse uno en la luz de Dios. Por eso, Catalina de Siena nos dirá que es el conocimiento de sí mismo en Dios. Y esto diferencia estrictamente lo que estamos reflexionando, lo diferencia de cualquier otro esfuerzo que puede tener su rango de validez. Entonces, ¿los test de la psicología pueden ser útiles? Correcto. Sí pueden serlo, ciertamente. Hay tradiciones orientales de las que se pueden aprovechar elementos, seguramente que sí. Pero primero, lo primero, y lo primero es que el conocimiento de nosotros mismos, desde esta perspectiva, es el redescubrirnos en la luz de Dios. Y en la luz de Dios, ¿qué va a aparecer? Pues va a aparecer la Trinidad, nos dice San Agustín. Es decir, va a aparecer que yo soy criatura de Dios Padre, redimido por Dios Hijo, y santificado por el Espíritu. Eso es lo que va a aparecer. Entonces, soy criatura, redimido y santo. Eso es lo que yo soy. Pero entonces, como soy criatura, tiene que aparecer mi indigencia. Como soy redimido, tiene que aparecer el Espíritu de penitencia. Y como soy santificado, tengo que vivir de la providencia, las tres encias, las tres palabras que salían en el desierto. Se la repito. Como criatura, experimento mi indigencia. Como redimido, tengo un camino de conversión y de penitencia. Y como santo en camino, santo en potencia, santo en peregrinación, dependo de la providencia. Las tres palabras claves dentro de este conocimiento de sí mismo. Descubrir la indigencia, la penitencia y la providencia. Y conocerse, ¿qué es? No es un ejercicio de encerrarse mentalmente en uno. No es una disculpa para ser un introvertido. No es un pretexto para timidez o introversión. ¿Qué es? Es redescubrirse a la luz de Dios. A la luz del Señor. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Bueno, la primera explicación. Vamos a dar varias explicaciones. Con la esperanza de que en esta serie, en esta lista, aparezca algo que le hable a tu corazón. Yo creo que a mí me hablan todas. Yo creo que yo he caído en todas. Vamos a revisar algunas. La primera, claro, es la que siempre decimos y es verdad. Activismo. Ya nos la mencionaba nuestro obispo. Vivimos agitados. Vivimos tensos. En muchos aspectos. No, no siempre ni en todas partes. Hay otras personas que al contrario uno quisiera que se agitaran un poco. Están demasiado tranquilos, demasiado quietos. Pero, repito, esta lista, esta lista que no es exhaustiva es para dar pistas. En los ratos de meditación que tenemos hoy, cada uno dirá, bueno, es de aquí que me cae a mí, que me sirve. La esperanza que yo tengo es que todos podamos encontrar algo. ¿El activismo de dónde brota? El activismo brota de una confusión. Y esa confusión es la confusión entre la agitación y la acción. Esa confusión nos hace mucho daño. Una cosa es estar agitado y otra cosa es estar activo. Pero el activismo, que en realidad debería llamarse agitacionismo, o una cosa así, el activismo es la confusión entre acción y agitación. ¿Y en qué consiste esa confusión? Consiste en la idea de que entre más me agito, más me muevo. Cosa que no es cierta. Hay un ejemplo médico, con el debido cariño y respeto a los médicos, que también hay aquí, yo sé de uno por lo menos. Hay un ejemplo médico que a mí me ha ilustrado mucho, la famosa fibrilación. El corazón, como sabemos, el corazón humano tiene unos movimientos que son una hermosura, unos movimientos orquestados para impulsar la sangre en todo nuestro sistema vascular. El nombre de esas dos fases, pues lo conocemos, sístole y diástole. Ese movimiento es un movimiento que parece una danza. Si usted ha visto tal vez en algún video, un corazón vivo palpitando, es una cosa muy interesante, porque no es que todo el corazón se contraiga a la vez y luego se dilate todo. Es una cosa que empieza y baja y va haciendo como una danza para poder recibir la sangre en las aurículas y luego enviarla a través de los ventrículos. Pero hay una alteración en el sistema eléctrico, básicamente entiendo yo del corazón, que se llama fibrilación. La fibrilación consiste en que el corazón no completa ninguna de las dos fases, ni la sístole ni la diástole, sino que como ya sugiere un poco la palabra, lo que hace es como una especie de temblor, un temblor constante que ni recibe la sangre ni la envía. Entonces podríamos decir que el activismo es una fibrilación. El corazón, mientras se está fibrilando, condición que es gravísima. Si eso no se arregla en cosas de segundos o minutos, yo entiendo que la persona muere, porque básicamente no hay circulación de la sangre, por lo tanto no hay oxigenación. Entonces la fibrilación es como el activismo o el activismo es como la fibrilación. Es un agitarse, pero un agitarse que no produce movimiento. Es agitarse sin moverse. Es confundir la agitación con la acción. El activismo brota entonces de esa confusión. El activismo tiene otra confusión, que es la confusión entre lo urgente y lo importante. La persona víctima del activismo está siempre como apagando un incendio. Siempre hay algo que requiere su atención inmediata, perentoria. Pero la obsesión por apagar el incendio urgente, hace que las labores realmente importantes, las que construyen, ya no en un plazo inmediato, sino a largo plazo, se aplacen continuamente. Entonces en el activismo es lo urgente lo que tiene continuamente el protagonismo. Ahora toca hacer esto y ahora toca y ahora toca. Eso también demuestra otra característica del activismo. Y es que la persona que sufre de activismo, en realidad no tiene una agenda. Las circunstancias le hacen la agenda. Uy, esa frase como me ha aclarado cosas a mí, porque les repito, yo he caído en todos estos pecados, y faltas y defectos. Eso sí que me ha aclarado a mí. La persona activista no tiene agenda, las circunstancias se la hacen. Es verdad que tenemos que ser sensibles a las circunstancias, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Así, por ejemplo, vemos que Cristo cuando iba a sanar, a resucitar en realidad, a revivificar a la hija de Jairo, una mujer le interrumpe, le daña la agenda, porque era una mujer que tenía su enfermedad, ese flujo de sangre, y Jesús se deja interrumpir. O sea que en esto hay que tener sabiduría y discernimiento. Hay que tener una gran discreción, porque así como es pecado dejar que las circunstancias nos gobiernen la vida, así también puede ser pecado pretender un rigorismo en nuestros horarios, que no deje espacio para las sorpresas del Espíritu Santo, o para el rostro doliente del hermano. Hay que tener una sabiduría para dejarse interrumpir, cuando hay que dejarse interrumpir, pero también mantener el curso del propio barco, de la propia vida, cuando hay que hacerlo. Así que, el activista confunde lo urgente con lo importante, le da prelación a lo urgente y por consiguiente, su vida está marcada por circunstancias cambiantes. Otra manera de aproximarnos al fenómeno del activismo, es refiriéndonos al hecho de la evaluación exterior. Los activistas, quienes hemos sufrido de activismo, seguramente hemos caído y conocemos bien esto. ¿Qué es evaluación exterior? De una manera un poco chistosa, yo digo que la evaluación exterior es lo que se puede poner en una diapositiva, en un PowerPoint. La evaluación exterior siempre es números, dineros que entraron, personas que se bautizaron, personas que van a misa. Esos números, hombre, tienen su importancia. Yo creo que si uno se da cuenta que la población de misa dominical empezó por 350 y dos años después va por 45, vaya que hay que preocuparse. O sea, los números nos hablan, pero la absolutización de la evaluación numérica exterior es una característica del activismo. El activista está pensando siempre en el informe que dará al final de su gestión. En mi comunidad sí que hemos sufrido de eso, demasiado, incluyéndome, claro. Hemos sufrido demasiado con ese tema, porque se nombra un rector, creo que aquí se utiliza más la palabra director para los colegios. Se nombra director para un colegio y desde que la persona llega ya está pensando en cómo va a preparar su informe. Y ustedes conocen cómo son los informes de nosotros, religiosos y sacerdotes. Cuando yo encontré esto, era un desastre. Pero he aquí que Dios me creó. Llegué. Y ahora todo florece. Y aquí están los cuadros que lo demuestran. El activista, en el fondo, en el fondo, está esperando ese momento. El momento de presentar su diapositiva. El momento de presentar esta acera, esta era la población de mi parroquia. Cuatro viejitas sordas. Ahora, ustedes se dan cuenta que tres de ellas ya oyen. Y además de eso, tenemos no sé cuántas personas más. Entonces, el activista es un esclavo del informe de gestión. Los informes de gestión, con sus cifras, con sus números, con sus diapositivas, repito, tienen importancia. El problema es la exaltación de esa única perspectiva. Me acuerdo una visita pastoral de un obispo en mi país. Qué hombre tan interesante. Él hablaba sobre lo que era esto, ¿no? Hacer las visitas a las parroquias. Y claro, suele suceder que, pues, la gente quiere presentar la parroquia en el mejor rostro posible cuando el obispo va a hacer la visita pastoral. Entonces, pues, ese día van todos los niños con la cara lavada. Todo bonito, todo lo mejor posible. Y comentaba el obispo, decía, en una visita pastoral el obispo tiene que revisar muchas cosas. Es evidente. Como ya lo indica el nombre, tiene que estar encima, tiene que observar el conjunto. Entonces, le interesan las inversiones, los presupuestos, las construcciones, los grupos apostólicos, los planes pastorales. Todo le tiene que interesar. Y decía este hombre, pero a mí lo que más me interesaría ver, lo que más me interesaría ver en una parroquia es cuántos procesos de beatificación se han abierto este año. Una manera simpática de decir cuál es el propósito de toda la evangelización. Y fíjate que eso es mucho más difícil, mucho más difícil de detectar. ¿Cuántos corazones se abrieron al amor de Jesucristo? ¿Cuántas personas, cuántas personas fueron visitadas por una gracia de conversión durante esta época? ¿Cuántas parejas se pidieron perdón? Esas cifras serían muy interesantes, pero nunca las tendremos. Porque si un sermón tuyo, si tu testimonio sacerdotal ayudó a que una pareja se reconciliara, y si esa reconciliación sucedió en la intimidad de su casa, tú nunca lo sabrás. Esas cifras no van a aparecer nunca en una diapositiva. Y sin embargo, de alguna manera, toda nuestra vida sacerdotal se orienta a eso. A que sucedan esas cosas. A que esa persona que tenía una esclavitud, quizás un muchacho que tenía una dependencia, una adicción a la pornografía, una cosa brutal, va llevando un proceso de confesarse, de acompañamiento, de dirección contigo, y ese muchacho deja su adicción, entra en un camino distinto, aprende a respetar su cuerpo y el cuerpo de los demás. ¿Será que aparecerá algún día en una diapositiva el número de muchachos que dejaron la pornografía? Tal vez no va a aparecer. Entonces, fíjate que el activismo, de alguna manera, se concentra en lo tangible, en lo contable, en lo visible. Y en este sentido hay que tener mucho cuidado, porque los expertos en planeación, siempre nos utilizan, siempre utilizan esta terminología. ¿Cuáles son los indicadores? Aquí todos los que hayan estado cerca al tema de finanzas, de administración, de planeación, programas para manejar esos proyectos, yo me quedo asombrado del software que ahora existe para manejar proyectos. Una gran parte de ese software se puede utilizar en teléfonos celulares, es impresionante. Manejar todo un proyecto que puede ser muy complejo, por ejemplo, la renovación del personal en una empresa, en un celular, impresionante. Pero siempre en los proyectos hay una fase muy importante que se llama evaluación. Y la evaluación siempre se apoya en una cosa que se llama indicadores. Y los indicadores siempre se apoyan en cosas que son tangibles y visibles. Y el activista se convierte en un obsesivo de lo tangible y lo visible, porque eso es lo que va a poder servir en los indicadores, es lo que va a poder salir en la diapositiva, es lo que voy a poder mostrar en un libro, donde yo digo, esto fue lo que yo encontré, esto fue lo que yo hice. En la presentación biográfica que estamos escuchando sobre Jorge Mario Bergoglio, una cosa que yo creo que a todos nos ha llamado la atención, es la preocupación de este antiguo arzobispo de Buenos Aires, por el hecho de que nosotros, eclesiásticos, somos personas que fácilmente caemos en la tentación de los apóstoles. ¿Cuál era la tentación principal de ellos? ¿Cuál era la discusión principal? ¿Cuál era la obsesión de ellos? La obsesión de ellos no eran las mujeres. La obsesión de ellos ni siquiera era la plata. La obsesión de ellos era ser el primero. Ser el primero, ser el primero. Y eso en buena parte sigue siendo así en la iglesia. Tenemos muchas otras lacras y problemas, pero lo de ser el primero y lo de que mi carrera nadie me la dañe, eso está muy metido. Entonces, claro, para ser el primero, lo que yo necesito son cifras, lo que yo necesito son resultados, lo que yo necesito son indicadores. El número de muchachos que fueron acompañados por una buena dirección espiritual y que dejaron de ser groseros con los papás, eso pues no va a salir en la diapositiva. Aquí está el libro, bellamente editado, edición de lujo, de todo lo que yo hice, fíjese dónde va apareciendo el yo. Esto fue lo que yo hice porque yo encontré, pero después yo me esforcé y esto fue lo que yo logré. El título del libro es Yo y mi parroquia. Entonces, entonces claramente ahí no van a aparecer número de chicas que ahora aprendieron a respetar y valorar sus padres. Eso es demasiado difícil como indicador. Entonces sirvan estas palabras también de advertencia para que no exaltemos demasiado los criterios de planeación y de administración que nos da el mundo. Todas esas herramientas pueden tener un cierto uso, un cierto, pero hay que saber utilizarlas con mucha prudencia como todo lo que es estrictamente racional y humano, pero no ha sido necesariamente tocado por la gracia. Porque la realidad del cuerpo de Cristo es una realidad construida a partir de la sangre del Señor. Decía Catalina de Siena La única argamasa, el único cemento capaz de juntar las piedras en el edificio de la iglesia se hace con la sangre de Cristo. Entonces todo en la iglesia está marcado por la obra de la gracia. De manera que cualquier herramienta que utilicemos sea financiera, de planeación administrativa, psicológica, sociológica, económica, si no tiene claramente, si no ha sido bautizada por la gracia, hablando metafóricamente, en un momento dado se puede volver contra nosotros. Entonces eso ha pasado en algunas comunidades religiosas, incluyendo la mía. Y uno ve como desde el día número uno en que nombraron al director del colegio o al rector de la universidad, ya el hombre empieza a recoger sus papeles pensando en el informe que va a presentar. De aquí a cuatro años yo tengo que tener un libro bien gordo que diga todo lo que yo hice. Entonces en nuestras universidades católicas donde aparecen los temas de evangelización real son tan difíciles de meter en diapositivas y en informes compendiados. El activismo entonces proviene de una confusión básica que es la confusión entre agitación y acción. Tiene otra confusión que es la confusión entre aquello que yo estoy haciendo como urgente y aquello que es importante. Además, el activismo se concentra en lo exterior, en lo que se puede mostrar, en lo que respalda mi gestión, en lo que catapulta, lanza hacia adelante mi carrera dentro de la diócesis, dentro de la iglesia. Esas son las razones profundas del activismo. Por eso muchos planes pastorales hermosos se estrellan con realidades realidades que son finalmente de egoísmo. Hace unos años estuve prestando un servicio en una diócesis de mi país. Realmente admirable lo que había hecho el equipo de pastoral junto con el obispo de allá. Lo que habían hecho como todo un plan de evangelización. Y ustedes saben que todo plan de evangelización hoy ¿qué requiere? Comunidades. Hoy no se puede hacer evangelización seria si no se hacen comunidades. Lo que dice Aparecida, pequeñas comunidades. Es decir, ese lenguaje está hace tiempo en la iglesia. Pero entonces se lamentaban los del equipo pastoral incluyendo el obispo del lugar. Se lamentaban diciendo el problema es que el retorno de los esfuerzos para construir esas comunidades es lento. ¿A qué se referían con retorno? Bueno, este tema es un poco así como fastidioso, como antipático. ¿Retorno qué es? Que si usted va y celebra una determinada misa a un lugar donde le pidieron entonces usted recibe un estipendio. Si usted realiza un congreso usted seguramente tiene alguna ganancia económica pero además tiene el cariño, el aplauso, la gratitud y las fotos. Y las fotos. Pero construir comunidad requiere demasiado tiempo y no hay retorno ni en términos de cariño muchas veces ni en términos de aplauso ni en términos de reconocimiento ni en términos de estipendios. Entonces, a medida que nos vamos volviendo más exteriores, más materialistas y un poco más egoístas se hace más difícil este trabajo porque necesitamos sacerdotes que tengan una enorme generosidad enorme para sembrar a largo plazo. Hay siembras que a veces tardan muchísimos años y como casi es norma en la mayor parte de la iglesia hoy que las personas no duren demasiado tiempo en las parroquias, con mucha frecuencia un sacerdote se ve obligado a un acto de abnegación muy fuerte ayudar a construir comunidades sabiendo que el retorno le quedará al que venga. Y en ese sentido tendríamos que desarrollar para superar el activismo hay que desarrollar un espíritu de pertenencia a nuestra iglesia local muy grande. Solo así podremos vencer el activismo. Vamos a decirlo de una manera más ordenada. Para vencer el activismo se necesitan tres cosas y vamos a tomar este tema en serio. El primer punto es tomar en serio la victoria de Cristo en mi vida sobre lo cual vamos a insistir varias veces en este retiro es decir dar la primacía al ser sobre el hacer por utilizar la terminología del libro que estamos escuchando eso es lo primero que se necesita para vencer el activismo lo segundo que se necesita para vencer el activismo es dar la primacía a la obra de la gracia por encima de los informes de gestión hay que hacer informes de de servicio reportes o el nombre que se les dé un nombre muy común es informes de gestión lo que usted hizo durante el tiempo que estuvo entonces darle la prelación a la obra de la gracia por encima del informe de gestión eso es lo segundo y lo tercero que es gran sentido de pertenencia a la iglesia local porque solo así podremos trabajar de corazón en obras que no tienen un retorno inmediato entonces usted va a una parroquia relativamente nueva relativamente alejada relativamente difícil una de esas parroquias que nuestro papa francisco llama de las periferias y puede ser literal en un caso de estos usted va a una de esas parroquias y usted sabe que hay que trabajar en la consolidación de ciertas actividades grupos movimientos celebraciones pero usted sabe que lo que usted está haciendo no lo va a disfrutar usted mismo entonces hay que tener un sentido de cuerpo hay que tener un sentido de amor de iglesia hay que amar a la diócesis porque si usted únicamente se ama a sí mismo y si ya está pensando en el libro edición de lujo yo y mi parroquia si usted ya está pensando en ese libro entonces usted se va a concentrar en lo que tenga retorno inmediato y lo que tiene retorno inmediato siempre nos lleva al activismo porque el retorno inmediato que es mayor número de misas posibles retorno inmediato retorno inmediato es como me muevo como me doy a conocer es activismo entonces para vencer el activismo necesitamos tres remedios profundos primero esa prelación esa primacía del ser sobre el hacer que significa triunfo de jesucristo en cada área de mi vida segundo para vencer el activismo necesitamos primacía de la obra de la gracia por encima del informe de gestión tercero para vencer el activismo necesitamos gran conciencia de iglesia empezando por iglesia local incluso iglesia universal es sabido que muchas dioses y se envían sacerdotes suyos para que presten servicios a otros lugares de necesidad incluso en otros países si se dan esos tres remedios empezamos a superar el activismo y vamos a encontrar vamos a encontrar sacerdotes con una vida interior más profunda menos tensos menos estresados por mi presencia en las redes sociales me doy cuenta porque mucha gente le escribe a uno me doy cuenta que cada vez la gente tiene la impresión de que nosotros los sacerdotes parece que no tenemos nunca tiempo para nadie yo sé que es agobiante atender miles de personas por lo menos nominalmente eso es lo que hay las parroquias tienen miles y miles de personas efectivamente nos deja sin tiempo pero no es solamente un problema de reloj es esto otro que hemos estado conversando además del activismo porque nos cuesta conocernos por lo que ya mencionó nuestro obispo desde la primera predicación porque nos escapamos por el escapismo por los distintos escapes pero cuál es el rostro que tiene el escapismo en el sacerdote en el presbítero cuál es el rostro que tiene el rostro típico está en la pregunta que le hace el apóstol san pedro a nuestro señor jesucristo según el evangelio de marcos señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar donde empiezan los escapismos en nuestra vida sacerdotal y ya no voy a repetir más pero ya ustedes saben que este servidor por lo menos creo que ha caído en todo esto donde empiezan los escapismos en nuestra vida empiezan en la pregunta de pedro y yo el escapismo en la vida sacerdotal empieza en el revivir de esa pregunta y yo y yo que y para mi que y cuando uno piensa y yo en ese momento el sacerdocio pasa a ser una actividad pasa a ser una profesión en el sentido de los demás profesionales es decir gente que tiene un horario tiene una oficina tiene unos límites en ese momento en el momento en el que uno hace la pregunta de pedro y yo y para mí que por supuesto que todos necesitamos descanso pero así como nuestro trabajo es trabajo propio de presbíteros nuestro descanso ha de ser descanso propio de presbíteros o sea nadie ha dicho que no necesitamos descansar claro que toca descansar necesitamos descansar el peligro está en que nuestro descanso no sea descanso de presbíteros sino que uno quiera descansar de ser presbítero que es una cosa muy distinta claro que necesitamos descansar todos si acabamos de hablar de que uno no puede vivir estresado y reventado todo el día por supuesto que se necesita descansar Jesús 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 se compadeció de los suyos y les dijo venid vosotros solos a un lugar tranquilo y apartado es que no les quedaba tiempo ni para comer dice el evangelista o sea que el descanso si se necesita pero una cosa es descansar como presbítero y otra cosa es descansar de ser presbítero y la línea es muy tenue y entonces ahí es donde uno dice y yo porque detrás del y yo entonces revive nuestra naturaleza humana pero atención nuestra naturaleza humana caída porque el problema no es que reviva tu naturaleza humana el problema es que reviva solo la naturaleza caída y no la naturaleza renovada en la gracia porque por supuesto que tú y yo somos humanos pero lo interesante es que cuando reviva nuestra naturaleza humana sea nuestra naturaleza humana no solo caída sino elevada por la gracia y por consiguiente sostenida por el señor entonces detrás de la pregunta y yo detrás de esa pregunta revive la naturaleza pero muchas veces revive solo la naturaleza caída y cuál es la siguiente frase que se dice después de decir y yo la siguiente frase es yo también tengo derecho yo también tengo derecho en el momento si usted quiere saber en qué momento deben encenderse todas las alarmas rojas y todas las sirenas de emergencia en la vida de un sacerdote es el momento en el que él dice yo también tengo derecho yo también tengo derecho yo también soy hombre yo también tengo mis necesidades ya de ahí estás a un paso de todas las tragedias todas muchas veces por supuesto tragedias que involucran la parte afectiva sexual etcétera pero no solamente esa esos son escapes el mundo en el que estamos es un mundo de escapismo las personas a veces habitan una realidad virtual demasiado tiempo con gran clarividencia ya el papa benedicto décimo sexto hablaba del peligro de volver las redes sociales una especie de realidad paralela entonces en las redes sociales ya empiezo a hacer lo que no soy descanso de ser sobre todo descanso de ser presbítero entonces ahí pasa de todo pasa de todo porque si descanso de ser presbítero seguramente descanso de los compromisos de presbítero y entonces reviven mí no sé un gorila un león o un chimpancé gracioso entonces me vuelvo payaso me vuelvo conquistador sale muchas veces lo peor de mí esos son los escapismos uno se da cuenta que todo escapismo representa y a la vez fortalece una tragedia que se llama fragmentación un escapismo es como una vida vivida en fragmentos mientras estoy en la misa soy el sacerdote cuando estoy con mis amigos pues soy simplemente un amigo cuando estoy chateando en lo profundo de la noche entonces soy un macho alfa entonces la vida se vive en fragmentación esa fragmentación pasa factura esa fragmentación nos rompe esa fragmentación nos hace sentir hipócritas esa fragmentación hace que nuestro discurso salga vacío un compañero mío de estudios lo hicieron obispo predica de una manera muy muy cercana a la gente y también a sus curas y este hombre tiene unas frases muy buenas una que le he oído varias veces es que el evangelio no te salga recitado porque cuando uno está fragmentado entonces uno se aprende algo que tiene que decir pero le sale recitado como cuando una persona dice una poesía que no es suya y se nota que no es suya ni siquiera se la ha apropiado entonces el evangelio nos sale recitado cuando estamos fragmentados cuando entramos en el escapismo no es fácil no es fácil ¿cómo encontrar esos momentos de descanso sano? yo creo que esa es una urgencia en toda la iglesia necesitamos encontrar descanso sano de manera que las labores sean labores de presbítero y los descansos sean descansos de presbítero no es tan fácil yo creo que no hay una fórmula mágica y hoy hay muchos que están hablando abiertamente de este tema el tema de cómo nosotros sacerdotes caemos con muchísima frecuencia en uno de dos extremos ya sea por activismo o simplemente porque hay muchísimo trabajo para hacer y realmente siempre hay mucho trabajo esa es la realidad ya sea por activismo o por otras causas recargados de trabajo faltos de sueño descuidados de la salud tensos interiormente con una cantidad de neuralgias gastritis crónica entierro prematuro ese es un camino ese es un camino el otro camino la fragmentación el escapismo la doble vida ninguno de los dos es sano cada uno de nosotros tendrá que ir encontrando ese camino pero la propuesta es cuando lo busques búscalo con sinceridad búscalo con oración yo le oí una predicación muy hermosa a un sabio sacerdote que hablaba sobre este tema del descanso y fíjese con que lo relacionaba él lo relacionaba con la providencia yo me quedé perdido providencia descanso como así pues si debe conectar pero como y decía él mire si uno es un hombre de fe como estamos llamados a ser uno sabe que lo que dice el salmo del buen pastor el salmo 23 es verdad el señor es mi pastor nada me falta o sea ya Cristo sabe quien soy yo Cristo conoce mi sistema neurológico conoce el pasado mío conoce mi sistema hormonal Cristo conoce mis deficiencias vacíos y fracturas heridas y tropiezos en la vida afectiva quien me conoce mejor que él ya lo dice el salmo no examíname señor y ponme a prueba conoce lo que hay en mi corazón entonces fíjate que en el camino de superar el escapismo presbiterial es indispensable una profunda fe quienes serán los sacerdotes que acertarán en esta búsqueda tan difícil la del descanso sano descanso que no te aleje de tu vocación que no te deje mal sabor que no aporree tu conciencia quienes serán los que acertarán hombres de mucha fe porque porque un hombre de verdadera fe cree que hay un dios providente dios sabe que yo necesito descansar dios sabe que medida de cariño yo necesito decía un provincial de mi comunidad todos necesitamos en algún momento cariño terapia pero la cariño terapia tiene que ser cariño terapia que no me aleje de mi vocación que no me saque de mi centro que no sea un ruido que compita con la palabra la palabra de reinar en mi que la palabra de cristo habita entre vosotros con toda su riqueza carta a los colosenses la palabra debe reinar en mi entonces los ruidos compiten contra la palabra entonces necesito descansos que no sean ruidos porque yo quiero que en mi reine la palabra pero jesús sabe que yo necesito cariño jesús sabe que yo me siento solo jesús sabe que yo me siento tentado jesús sabe si lo sabe y lo sabe mejor que yo y lo entiende mejor que yo y tiene una respuesta mejor que la mía entonces fíjate como en el fondo la superación del escapismo es un camino que va por el lado de la fe él sabe por dónde tengo que ir él sabe por dónde él sabe cuáles son las alegrías que no me ensucian el alma él sabe cuáles son los placeres que no dejan amargura ni remordimiento él sabe cuáles son las compañías que son reflejo de su ternura para conmigo así que lo primero para superar el escapismo que es lo primero claramente es la fe él sabe él sabe que necesito eso es lo primero y creer que esa fe está tocando a la puerta de la providencia de Dios lo segundo que es lo segundo es obviamente la prudencia que enseñan los santos y esa prudencia supone en primerísimo lugar pues adivine que el conocimiento de sí mismo que decía nuestro hermano y amigo san ignacio de loyola el conocimiento del pecado dominante que es lo que a mí más me tienta que es lo que a mí más me gana para poder ejercitar la prudencia en eso si yo me doy cuenta que tengo una cierta inclinación hombre hacia el licor me llama la atención varias veces como que he estado al borde de excederme bueno ya quiere decir que ahí tengo una señal de alarma si me doy cuenta que hay una cierta atracción hacia otras personas en muchos casos del otro sexo en algunos casos incluso del propio sexo hombre yo tengo que tener eso muy claro y tengo que saber ahí hay líneas rojas que me indican lo que no debo pasar porque estoy sometiéndome voluntariamente a un peligro entonces lo segundo en los escapismos es una tarea de prudencia y esa prudencia requiere mucho conocimiento de uno mismo el que ama el peligro morirá en él entonces uno tiene que conocerse en tercer lugar como advertencia específica en el tema afectivo hay un consejo que creo que se puede dar a todos creo prefiramos siempre el cariño que se recibe de las familias como tales porque si necesitamos cariño en eso hay que ser honestos si necesitamos y cariño humano si necesitamos entonces si se trata de cariño hay dos fuentes que suelen ser muy limpias el cariño de las familias como tales y el cariño la fraternidad el apoyo la solidaridad de nuestros hermanos en el presbiterio la fraternidad sacerdotal bien entendida y el cariño que se encuentra en las familias suele ser buen resguardo en esos temas de amistad de afecto que uno tiene que ser honesto que uno las necesita uno las necesita entonces lo que hemos de pedir al señor es llévame donde aquellas personas particularmente familias quiero insistir en eso aquellas familias aquellas personas donde se pueda desarrollar una amistad limpia alegre con la debida expresividad ya esto cambia mucho de temperamento a temperamento hay gente que tiene una formación sacerdotal porque de todo he conocido yo en estos años hay gente que tiene una formación sacerdotal que a duras penas da la mano con el codo tieso yo creo que esa estrategia se la enseña no sé si es en el cierto año del seminario o en el noviciado donde pero yo he conocido algunos que son se llaman así la hermandad del codo tieso en que consiste en que consiste si no se sabían ese truco aprendanselo cuando usted de la mano extienda completamente el brazo y tense el codo el codo tieso eso ya hace que la persona quede inmediatamente a raya entonces hay gente que es así de la hermandad del codo tieso otros en cambio pertenecen a la hermandad del abrazo abrazo por aquí abrazo por allá o sea piensen en este pobre que les habla yo vengo de la renovación carismática que se podrá esperar de mi renovación carismática que significa mucho abrazo mucho abrazo mucho abrazo dense la paz entonces la hermandad del codo tieso la paz por aquí paz por allá entre los carismáticos la paz la paz la paz entonces el temperamento la formación la cultura dirán las formas específicas pero hay algo que no falla si tú estás buscando al señor si la luz de tu conciencia está despierta con abrazo o sin abrazo con codo tieso o sin codo tieso tú sabes que estás buscando porque uno puede tener muy templado y distante el brazo y los ojos están gritando otra cosa y yo les digo una cosa muchos de los escándalos afectivos han venido de personas de codo tieso de personas que supuestamente eran rigurosos y de un gran rigor y todo estricto eso no es garantía eso no es garantía tomar las medidas naturales y de prudencia a todos nos sirve pero no se fíe usted mucho solamente de lo exterior hay que vigilar el corazón como dice la escritura por encima de todo guarda tu corazón porque ahí están las fuentes de la vida otra razón más para conocer el propio corazón entonces sugerencias para superar el escapismo hemos dicho el escapismo produce fragmentación la fragmentación produce hipocresía el tema principal en el escapismo escapismo de nosotros los presbíteros es y yo si muy bueno todo el plan pastoral se va a convertir todo el mundo todos serán felices menos yo entonces eso no funciona así no funciona entonces por eso empieza la fragmentación y por eso empieza uno a tener el time out y empieza uno a hacer trampa por eso porque está buscando el pedacito de uno la porción de uno solución necesitamos reintegrarnos en cristo como se da esa reintegración en cristo se da a partir de una profunda confianza en su providencia el señor conoce cada célula de mi cuerpo cada miligramo de hormona de la que sea cada microgramo de dopamina de endorfina que circule por mi cerebro todo lo conoce el señor todo el sabe lo que yo necesito entonces aplico la prudencia conociendo mis propias debilidades sin decirme mentiras y desde la prudencia me apoyo en dos fuentes que suelen ser muy seguras muy seguras no son las únicas yo por lo menos creo que uno tiene que tener también claridad en que hay amistades sanas que pueden darse con hombres o con mujeres está bien eso pero en general en general las fuentes más seguras en términos de afecto de cariño de amistad nuestros hermanos presbíteros una buena fraternidad sacerdotal un buen compartir y las familias no fiarse demasiado de lo exterior si el hábito guarda al monje hasta un cierto punto la sotana guarda al presbítero hasta un cierto punto pero no te fíes solamente de eso no te quedes solo en lo exterior por encima de todo vigila tu corazón y por supuesto no se nos olvide que ante los resbalones caídas inconsistencias incoherencias démosle el nombre pecados como todos los demás tenemos que acudir a los remedios y los remedios seguramente van a ser una buena confesión sacramento de la reconciliación y en más de un caso una ayuda más específica en la medida de lo posible una dirección un acompañamiento espiritual nos hace bien nos hace bien si vemos que lo necesitamos pues busquémoslo un poco yo tengo la alegría de conocer sacerdotes de mi edad y de más edad que tienen su director espiritual y para mí es un testimonio de humildad y un testimonio de amor a Jesucristo porque yo cuando veo una persona tan mayor comparativamente buscando dirección y buscando consejo yo digo me está dando un testimonio me está mostrando que ama tanto a Jesús que quiere serle fiel todos los días de su vida bueno así hemos tratado dos puntos activismo y escapismo tales como se suelen presentar en nuestra vida sacerdotal con la bondad de Dios vamos a seguir en nuestra próxima charla comentando sobre otros elementos que nos impiden conocernos a nosotros mismos porque es evidente que la persona que está en el escapismo no se conoce a sí misma está como huyendo siempre huyendo en el fondo de sí misma entonces con la misericordia del Señor continuamos en nuestra próxima charla comentando sobre esos otros puntos porque la idea por supuesto cuál es vencer estos obstáculos para llevar una vida más auténtica que va a ser también una vida mucho más serena y más feliz gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo